Buenas tardes la afición de Ipica TV, este es el show de pronósticos para Golden Gate Fields, para resumir la información que tenemos para la jornada de hoy, son 9 carreras, está nublado, pero sin embargo hay algo de sol, 21 grados centígrados, 69 grados Fahrenheit, el pasto, la grama firme, la tapeta, siempre normal, pista sintética. Aquí está la selección desde el día de la primera a la última, en orden de preferencia y el ticket para el Early Pick Fight de Ipica TV por 54 dólares. Vamos a hablar de las primeras tres carreras previas al Pick 6, la primera en 5 y medio fueron sobre la tapeta, debutantes y perdedores con peces reclaman 25 mil, 1, 3, 2, 6 las selecciones, número 1, Savage Love, un ejemplo que ha corrido en forma aceptable, Made in Special Weight, creemos que en este grupo este ejemplar va a mejorar bastante y su pedigree siendo hija de Lord Nelson, es suficiente para obtener la victoria, por eso la tenemos como primera selección, el 3 y el 2 son sus principales rivales. La segunda en Golden, es en una milla sobre la tapeta, ejemplares con peces de reclamo de 12 mil 500 dólares, 3, 1 y 6 las selecciones, Bot Article, el número 3, un ejemplar que en su última arremetió con fuerza en el tramo final, Irvin Orozco la repite, hija de Constitution, hoy creemos que este ejemplar puede obtener una nueva victoria en su campaña, el 1 y el 6 son los rivales, la tercera en Golden Gate Fields, un allowance optional claiming, en 5 y medio fueron sobre la tapeta, 5, 2, 4 las selecciones, el ejemplar Rock the Bells, el número 5, un ejemplar que parece muy por encima al nivel de este grupo, debutó ganando en Delmar en gran demostración, luego corrió un grado 1 y posteriormente una estadia de 100 mil dólares en este grupo, la verdad es que luce inmensa y debería obtener la victoria, el 2 y el 4 son sus grandes enemigas en esta contienda. Vamos a ver el ticket del Golden Pick 6, es un ticket por 64 dólares y en la novena el 6, la base del ticket, en esta cuarta carrera en Golden Gate Fields, un made in Special Weight, en 5 Ferlón sobre el Pasto La Grama, el número 2, Music Festival, luce muchísimo, un ejemplar que debutó muy bien en Santanita en 5 Ferlón, le colocan Gríngolas, esta hija de Vancouver, es la primera selección de la carrera, sus enemigas el 7, Ascendancy, que es muy pero muy rápida, va a brincar adelante y tratará de ganar de punta a punta, por eso tenemos ambas en el ticket, el 2 que mostró un buen remate en el debut y el 7 porque es muy rápida, el 1, Philly Pelly, buscando también una buena opción, un buen dividendo, la hija de Cupid, si la pueden colocar en su ticket, háganlo, el ticket es económico por 64, así que pudiera estar por debajo de 100 dólares aún agregando esta número 1 y vamos a cerrar con el número 6 para las exóticas Mimajun, que va a mejorar bastante en esta salida. La quinta en Golden Gate, el ejemplar que cumple ese reclamo de 6,250, ahí está el ticket del A-Pick 5 por 64 dólares, igual que el ticket del Big 6, y en la novena el 6 en la base, en esta carrera el número 5 es la primera selección, el ejemplar Absolute Sins, un ejemplar que parece superior al grupo, en su penúltima lo hizo muy bien, corre al acecho y remata duro al final, el 2 es su más fuerte enemiga Big Passion, un ejemplar que en este grupo va a mejorar muchísimo, la bajan de categoría, igualmente el número 6, el ejemplar Smile and Spirit, también la bajan de nivel y ha corrido contra mejores, estas tres son las tres yeguas, más destacada el grupo y Bluegrass Kai, el 4 como una opción de sorpresa, otra que baja de categoría. La sexta en Golden Gate Fields, debutante y perdón con un precio de reclamo de 25,000, inicia el A-Pick 4 y está el ticket que hicimos consensuadamente con Matt Dinerman por 36 dólares, deseándoles mucha suerte en sus jugadas. En esta sexta carrera multipliquen el 1, Country Youth, un ejemplar que ha corrido muy bien, de riguroso turno y posee velocidad, el 3, North Sea, un ejemplar que ha corrido en grupos superiores, la castraron, va a rematar duro el día de hoy, el 6, el ejemplar Commissioner David, otro que baja de categoría y va a progresar el de Doug O'Neill y el 2, el ejemplar Afectionto Autism, el de Samuel Calvario, 4 fueron 48 del aparato, un debutante de buen papel. La octava carrera en el hipóromo, la séptima quise decir en Golden Gate Fields, es el Golden Nugget Stakes, el stay de la jornada en Golden Gate Fields, en la distancia son 6 felons sobre la tapeta, el número 5, gusta mucho para ganar, el ejemplar Stanford Bay, un ejemplar que ha corrido muy pero muy bien en Golden Gate Fields, dos victorias y dos placés y las que ha perdido por un cuerpo o menos, el caballo a vencer, sin embargo Common Man, el 2, pudiera aprovechar la presencia de Doctor Pescado, el número 3 que va a salir a presionar al 5 en las primeras de cambio y pudiera rematar con éxito. Este hijo de Turitz, cuidado con Common Man, colócalo en sus tickets y por supuesto Doctor Pescado en tercer término, debutó ganando una excelente esprintada y debería estar en la pizarra el día de hoy. La octava en Golden Gate Fields, es un reclamo para el ejemplar con un precio de 5 mil, es una carrera discretísima, hay que multiplicar el número 5 en primer término con Size Advice, decepcionó en su última pero en su penúltima remató con éxito, aquí tiene chance el Cesar Arrows and Go, un ejemplar que también corre al acecho y es muy consistente, hay que colocarla, pudiera obtener la victoria, el 7, Hit Seeking Lera, un ejemplar que viene corriendo muy bien, la desventaja es que es lenta pero tiene figuraciones en el grupo y cerramos con la número 1, en una carrera pareja el ejemplar Sojourner Truth, baja de nivel y creemos que con su velocidad a pesar del puesto puede estar decidiendo. Pasamos a la novena carrera en Golden Gate Field en una milla sobre el pasto a la grama, una carrera que es un reclamo para ejemplares debutantes pero con un precio de 20 mil, el 6, en la base de Ipica TV Chatgun Express, no ha figurado en dos salidas pero ha llegado cerca, muy bajado de categoría, Andy Matis, 29% con el tren por primera vez, 23% en ruta y con Rubén Fuentes, este ejemplar no tiene excusas hoy, debería mejorar y ganar. Esta carrera, Royal Angels, la hija de Acclamation, el hijo de Acclamation quise decir un buen tercero en su último en este grupo, es el gran enemigo y el 2, el Rich Warrior y el número 8, el ejemplar Robbie como opciones para las exóticas. Los invitamos a continuar en sintonía de Ipica TV en breve mucho más a través de nuestra señal.